Música Doctor, teniendo en cuenta sus dotes artísticos, ¿Cómo combina usted la música con su carrera profesional? Bueno, por vía de familia, y particularmente por el tronco materno de los pianetas, nosotros tenemos una vena musical propia. Mi abuelo, el maestro José Pianeta Pitalúa, fue el director y dueño de una de las orquestas más importantes que hubo desde los años 50 hasta los... desde los años 40, perdón, hasta los años 60, 60 y pico, que fue la orquesta número uno. Y por eso, en mi caso, cultivé la música desde niño, estudié en el conservatorio en esa época de Cartagena, varios años música, interpreto algunos instrumentos, y me encanta, me encanta la música, sobre todo la música autóctona, la música caribe, la música afro, negra, nativa, indígena, las gaitas, la música de acordeón, obviamente, y enriquezco en mis ratos de espacio, cuando los tengo libres, en la medida de lo posible, mi quehacer cotidiano con el tema musical, que para mí es absolutamente realizante desde el punto de vista espiritual. Como buen cartagenero, ¿cuáles son sus comidas favoritas, su plato favorito? Bueno, todos los típicos, la comida de mar, que me encanta, entre ellas el sábado, que sigue siendo, en mi opinión, el pescado de mejor sabor, los mariscos en todas sus manifestaciones, pero insalvable, la posta frita con arroz con coco y patacón, y ensalada solo de tomate y cebolla, obviamente, con una cola román deliciosa, con hielo picado, y el enyucado de siempre, ¿no? Yo resido en Bogotá, lo que significa que nunca me he ido de Cartagena, con quien he mantenido unos vínculos entrañables, de afecto y de familiaridad permanente, por razones de tipo profesional y de estudio, tuve que trasladarme a Bogotá, ahí desarrollé mi vida profesional, ahí he alcanzado lo que hoy, mal que bien he podido ser, y tengo una familia bellísima, casado con Ani Margarita Jordi Sánchez, abogada, procuradora judicial, de una gran experiencia en el mundo también del derecho, y con unos hijos fabulosos, tengo una hija abogada, tengo una hija restauradora de bienes históricos, un hijo zootecnista, y una hija que acaba de concluir una carrera interesante, denominada diseño visual y producción escénica, todos ellos ya a nivel profesional con sus propios rumbos, y como le digo, con la satisfacción de padres y de esposos del deber cumplido. ¿Un mensaje a los lectores y televidentes online del periódico El Sol? Indiscutiblemente, los mejores deseos, porque el año 2009 haya culminado satisfactoriamente, y una invocación para que el 2010 sea un año fructífero de riqueza espiritual, de prosperidad para todos los colombianos, y especialmente para los cartageneros, que la convivencia pacífica siga siendo la regla de oro, y que por fin la paz tan anhelada se haga presente en todo el territorio nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!